Seguimos con las noticias en Porvenir, no hay atención oftalmológica, los pacientes deben viajar a Punta Arenas. Pues bien, fíjese que gracias a un operativo unas 100 personas recibieron atención, todo fue gratis, incluso hubo entrega de lentes. Una lista extensa de espera, incertidumbre en sus diagnósticos y dificultades para lograr una atención. Es lo que viven los vecinos de Porvenir que necesitan la asistencia de un oftalmólogo. Hace como tres años que estaba esperando para ir a Punta Arenas y yo consultaba en el hospital y no había tiempo, no había hora, no había mucha demanda. Una problemática que fue subsanada gracias a un operativo oftalmológico que se realizó en la comuna, fueron cerca de 100 vecinos los beneficiados. Fabuloso, se pasaron, yo personalmente les agradezco un montón lo que han hecho porque hacía falta, hacía falta acá, tanto para adultos como para niños y jóvenes que realmente lo necesitan. Las patologías más comunes es una que se llama hipermetropía, que es un defecto visual que genera mala visión de lejos, tanto como de cerca. Asociado a que también tenemos los pacientes que más se ha atendido son pacientes mayores de 40 años. La iniciativa se logró gracias a dineros del FNDR. El proyecto tuvo un costo de 10 millones de pesos. Decir que el trabajo que se está haciendo junto a la corporación va mucho más allá del tema del deporte, sino que también estamos viendo el tema social y eso es fundamental e importante porque estamos apalancando recursos a través del gobierno regional y agradeciendo al Consejo Regional por este apoyo. Nosotros tomamos el listado a través del Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de Porvenir, tomamos el listado de lista de espera que tenía el hospital Marcos Chamorro Iglesia y con ese listado nos propusimos poder hacer esa atención. Iniciativa valorada por los vecinos que pudieron recibir atención oftalmológica de primer nivel en su propia comuna.